El juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó este miércoles el fallo en el caso del suspendido director del IAD, Leonardo Faña, acusado de agresión sexual por una funcionaria de la entidad estatal. Aneudi Martich nos amplía. El juez Daniel Nolasco se retiró a ponderar los argumentos de las partes y será el próximo mes cuando decida si envía o no a juicio de fondo al agrónomo Leonardo Faña. Todo prueba que soy inocente, que es una falsa, y estoy en eso. Sus abogados acusaron al Ministerio Público de ocultar las pruebas toxicológicas realizadas a la gerente financiera del IAD, María Isabel Flores Encarnación. Hablamos de la necesidad de que se haga una prueba toxicológica, porque esta persona señala que se le dio algo a tomar. Nosotros pensábamos que la prueba no existía, y la prueba sí se había hecho. Lo que sucede es que no se nos había entregado porque la prueba sale negativa, porque evidencia que no se le dio nada a esta señora. Y definitivamente nosotros sí logramos probar en que las experticias científicas que ellos siempre ocultaron, logramos presentarles en el día de hoy y el juez la va a valorar. Mientras, seguidores con pancartas en mano y vociferando consignas, confiaron en que a Faña el juez le otorgará libertad pura y simple. Porque fue su director del IAD lo hizo muy bien, después fue su secretario de Agricultura lo hizo muy bien. Sabemos que Faña es inocente, si no fuera así yo no estuviera aquí. La denuncia en contra del dirigente del Partido Revolucionario Moderno fue presentada el 18 de enero ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género. Será el próximo viernes 3 de septiembre cuando el juez de la instrucción asignado a este caso dé a conocer su decisión en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Aneudis Martich, CDN. ¡Gracias!